¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién habla qué? No, es una cuestión personal, es una cuestión personal. Sí, pero personal, ¿cómo? ¿Cómo así? O sea, usted nada más dígale que... Es que usted cree que usted va a venir aquí y va a preguntar que yo quiero hablar con el ministro porque usted es usted y yo tengo que dejarle a usted pasar allá donde está el ministro. No, lo que pasa es que, mire, yo soy PRD. ¡Viene el hacha! Y yo trabajé con él en la campaña, apoyamos al presidente en las caminatas, apoyamos a un par de diputados y caminábamos y repartimos banderas, repartíamos cuestiones y estábamos suéter y todo eso. Y así que apenas usted le diga mi nombre. ¡Cárgate peladito y todo eso! Todo eso y bueno, porque a fuerza que tú seas que estamos con el presidente, entonces usted nada más le dice que es Jacinto Pergamota y ya, él una vez me va a hacer pasar, estoy seguro. ¿Tú crees que porque tú cargaste bandera e hiciste toda esa demencia y peladito y que tú crees que yo te voy a dejar y aún así pasar? Pero es que, compañera, somos PRD y nosotros, yo sé que usted me va a ayudar si somos PRD. ¿PRD cuándo acá? Oiga, porque, mire, yo soy de los pocos que nos han nombrado. Hay también falta de este muchacho, Carlos Rivera, que trabaja, estamos en la habitación, que le da los pocos. Porque somos PRD, hemos estado en la lucha, en esto, y bueno, gloria a Dios que usted la nombraron, pero a nosotros todavía no nos han nombrado. Me van parando el carro ahí, yo no soy ningún PRD, además, yo soy de Jarnulfista. ¡No! Véjense, que me vienes porcita y va allá abajo al primer piso. Primero, antes de pasar ya a Trevidio, ¿sabes? Dice que somos PRD, yo no soy ningún PRD, yo soy varelista, panameñita. Quiero morir. A mí él no me diga que somos PRD jamás, además, lo que él no sabe que yo soy amiga del ministro, es la cosa. Ay, espérate, vea, mamá, el susu. ¡Mani, susu pandémico! ¡Qué locura, hermanito!